¡Muy buenas! ¿Cómo andan? El día de hoy vamos a hacer un video bastante interesante Y es que, a diferencia de los videos de Charlotte y de Goku, en este caso no nos vamos a enfocar en un personaje en específico Sino que vamos a estar jugando y por cada win que hagamos, subiremos o avanzaremos de saga Así es, empezamos desde Dragon Ball clásico Lo más clásico que podamos, claro está Que en este caso va a ser, generalizando porque no está separado por sagas Para después pasar a la saga Saiyan, saga de Freezer, saga de Cell, saga de Majin Buu, saga de la batalla de los dioses, etc, etc, etc Entendido esto, creo que no es muy difícil de explicar Y creo que podemos comenzar rápidamente, ¿no? Así que, vayamos directamente con las partidas Vale, primera partida con el equipo Dragon Ball, vamos a ver si podemos avanzar a la saga de Freezer Vale, primera partida con el equipo de saga de Dragon Ball Dije saga de Freezer, pero en realidad era saga Saiyan Vamos a ver que tal pega, pega Yamcha Y... Cartita verde Esperamos, tranquilos Pum, 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 pum Cambiamos al pico de ese morado Cartita verde Y... Si no me equivoco, hoy rompimos récord Porque... Ay... Bueno, tanqueamos un poco de daño Llegamos a 82 espectadores Lo cual es un chingo considerando nuestra media Se lo come, se lo come, se lo come, se lo come Se lo comió No le hizo mucho daño Pero sí le puedo seguir rascando, mira Ok, esquivamos Y recuerden Van a ver cuantos intentos nos tomó cada cosa Ok, vamos a ser completamente Vamos a ser completamente transparentes Si nos toma más de 20 intentos Lo vamos a poner en el video El punto es que por cada win subamos Ok Creo que ya entienden la dinámica de este tipo de videos ¿Por qué el Yamcha siempre pega críticos? Siempre que el Yamcha pega escucho críticos What? Ok Vamos Y tiramos la ulti del Yamcha Tiramos la ulti del Yamcha Vamos a ver Yo creo que si ganamos Si ganamos y pasamos directamente a la saga Saiyan En definitiva, Picoros afuera No sé por qué hizo doble cambio Uff Creo que el mejor personaje que traigo ahorita es el Yamcha Por más que traigamos el Picoros Free2Play que es reciente El Yamcha me parece mejor Mejor por mucho Seguimos atacando Activamos la main Excelente Y seguimos atacando Lo siento pero el Yamcha me parece mil veces Me parece mil veces mejor que el Uy Vamos a ver que tal tanquea a ventaja de color Se come la ulti sin problema Sin problema Se lo come Se lo come Se lo come Se lo come Bien Seguimos Seguimos con Blast Y Activamos la main Nos transformamos Y seguimos Ok El equipo Dragon Ball no está mal También hay que considerar que estamos en rangos bajos todavía Así que probablemente nos volvemos con gente que tampoco sea muy experimentada Pero conforme vayamos aumentando Bueno conforme vayamos siguiendo jugando Vamos a jugar con gente más experimentada Pero por mientras Ganamos Y vamos con la saga Saiyan Logramos vencer con la saga de Dragon Ball Ahora Vayamos con la saga Saiyan Que si Si llevo personajes malos es porque Una No tengo mejores Y dos Es un reto Así que los retos son Para divertirse y para ponerla difícil Si son fáciles ¿Por qué se llamarían retos? Vamos para allá Currojo Bien Ok No le hago nada de daño No le hago nada de daño Pero nada hermano Nada Ok Perdimos primer intento con Saga Saiyan Vamos Al segundo intento La cagué No mames Ah Segundo intento Segundo intento Ok Tercer intento Vale Tercer intento Tercer intento Vamos a atacar a Duna Si Muy bien Nappa Me tapó su calva Bien Estamos a Neutro iba a decir Ventaja de color Pero me confundí What the fuck Con lo que pega el Nappa Se activa la gauch Ok Honestamente Iba a decir Iba a decir que fue a propósito Pero no No fue a propósito Metemos al Gohan Revival Y no No era Bo Tenía Senkai Que bien que tanquea el Gohan No voy a decir nada Ok No voy a decir nada Meto al Goku rojo Que pues Tiene que hacer algo Tiene que hacer algo Algo tiene que hacer La main Ok Ok La main La main le da aquí Eso me sirve Carta verde Bien Bien What the fuck Con lo que pega el Nappa What the fuck Con lo que pega el Nappa Ok 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 Tranquilo 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 Tenemos al Gohan Tenemos al Gohan Pero what the fuck Con lo que pega el Nappa Eh Y se volvió a tanquear Soy yo O se tanqueó dos ultis Del Yanemba O era una carta azul Creo Nappa Nappa destruye el meta Si 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 Sin problema Tanqueamos Ah Es revival Es revival Se me olvida el pequeño detalle Que bueno que no cambié Porque era revival Se me olvidó ese pequeño detalle Así me mamé Ok Seguimos atacando con el Gohan Bien Nappa Hermano What the fuck Gauch 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 Mira Que pedo What the fuck Con el daño De Que onda Con el daño Nuevamente Este Nappa Está muy bueno Vamos Con la saga De Freezer Vamos para allá Si verdad Díganme que si Díganme que si Hola Siguiente intento Equipo saga De Freezer Vamos para allá Ok Segundo intento Con la saga De Freezer Vamos a ver que tal sale Bien El Vegito se confió Va a atacar de una Así que yo sigo atacando Con el Goku Kaioken Puede cambiar el Black Que tiene Cover Así que voy a atacar Con Blast Que es el Cover Que el Goku Black No tiene Pero como ya no tengo Blast Ya solamente queda Comernos el Cover Muchas gracias por el follow Hermanito Bien Otra vez volvió a aplicar La misma Otra vez volvió a aplicar La misma Y otra vez Se la volvió a comer Bien Tranquilo Bien 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 Despierten a los mods Si eh Dios Y Mods dormilones Se lo come No reacciona a tiempo Yep Paralizado Activo main Y cartita azul Cartita azul Excelente El Spark El Spark ya revivió Ok Si me activa Ok bien Te iba a decir Si me tiraba la ulti Me iba al lobby Pero no me la activo Porque pues Este Goku se muere Con una ulti Con una ulti De ese bellito Sin duda Activo la ulti Directamente Para acabar con ese bellito De una De una De una El Zamas Puede que no Lo dejemos a mitad de vida Ni tan mal Ok Me lo comí Cambiamos al free to play Para activar la habilidad del Goku Y que nos den la ulti Cambiamos al free to play Ok No le dio más de la mitad Hermano Le pegó muy bien Que bueno Que bien tanquea el Freezer Eso es más de mitad de vida Si si obviamente Pero pensé que la haría menos Pensé que la haría mucho menos Se va a desesperar O no O no Bien 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 Atacamos con Strike Y Ulti directamente Ulti directamente Adiós Su Endurance Al lobby Su Endurance Au Voy a sacrificar a este Goku Voy a sacrificar a este Goku No queda de otra que sacrificarlo Así que ya no la podemos cagar Ya no la podemos cagar Ay 9.86 Bien Bien No me la pienso No me la pienso De una Carta verde Ganamos Ganamos Dime por favor que si Se fue 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 Ganamos Bien Ganamos Se fue Se fue Se fue Si Ganamos Bien Tercer intento Con el equipo De la saga De Freezer Vamos Con la saga De Cell Vale Pasamos Pasamos de El equipo De la saga De Freezer Y podemos pasar Al de la saga De Cell Claramente lo vamos a subir A nivel 5000 No se preocupen Es solamente para Ahorita Pero no se preocupen Este es el equipo Y vamos Directamente Con las partidas Gracias a todos Ok Esto va a doler Vale Siguiente partida Primer intento Con la saga De Cell Vamos a ver Que tal Resulta Este Cell Me lo saque Justamente hace poco Así que vamos a ver Que tal pega Nunca lo he probado Le voy a hacer Su showcase En poco tiempo De verdad Le voy a hacer Su showcase Probablemente Mañana mismo Así que vamos a ver Que tal resulta Uff Bien Bien Estamos pegando Desventaja de color Y pega muy bien Un así El Cell Es muy bueno Excelente Que bueno Que me lo saque Entonces Que buen drop De cartas Que trae Que buen drop De cartas Que trae El Cell Es muy bueno Gramajo no Ok Eso explica Muchas cosas Uh mira Le va a hacer Buen daño O eso creía O eso creía Que iba a pasar No sé Por qué Le hizo Tan poco Daño Bien Que buen daño Si Que buen daño Llevo Los 12 El Morado Así que También he sido Un poco De desventaja Voy a cambiar Este Cell Bien Le trona La espalda Y lo manda El quiropráctico Bien Quieto 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 Dokabaki Será porque Es tipo Defensivo Uh Uh El Broly También Y pega Como papá Borracho El cabrón Bien Ya sé Que la ulti La debería Tirar Cuando ya Tenga más Cargada La gauch Pero Ok Menuda Esquivar Ep Tenemos Al Gohan El Gohan Es defensivo Tiene que Defender Serio No Mada Que no Defendiera Bien Cartita verde De una Que buen daño Me arrepiento De lo que dije What the fuck A ver Buena carta verde Que hermosa La mirada De Dean Gohan Digo No 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 me saquen de contexto No me saquen de contexto Lo decía Porque se veía genial No porque se veía Ok No Para amantes De Dean Gohan Ahí está Júpiter Para amantes De Dean Gohan Ahí está Júpiter Ok Yo solamente Lo dije Porque se veía Épica Épica Ok No 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 lo saquen de contexto No lo saquen de contexto Bueno Robot Molesto Tranquilo No Por favor Estás muy Violento No 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 me voy a llevar A ningún niño Para eso está Júpiter Bien Voy a cargar La Gauche De Esta cell Robot Molesto Relájate Por favor Te vamos a dar Time out Entiendo que sea Parte de la gracia Pero andas muy Andas más violente De lo normal Au Au Alejate de la guardería Gramajo No 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 Nada de eso Cambio Este cell Para que se autodestruya Para que se autodestruya Si El Golden Freezer Dios mío Está cagando el palo Como no tienen idea Está cagando el palo Como no tienen idea Dios Si Por eso mismo Cambié Suicide Games Que lo dejen A uno de vida O algo Por favor Fue mucho pedir Fue mucho pedir Hermano Estoy A nada Pórete ya No puede ser Que no se muera Hermano No puede ser Que no se muera No puede ser No puede ser Que no se muera No puede ser Que no se muera Me faltó daño Es que es imposible Que no se muera No tiene No tiene No tiene Vanish No 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 me vengas A joder Bien Bien Ganamos 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 con la saga De Cell Al primer intento Vamos con la saga De Majin Buu Dios Me dolió Ganamos con la saga De Cell Ahora Vayamos con la saga De Majin Buu Vamos para allá Ah Doleó El F Vale Segundo intento Con el equipo De la saga De Majin Buu Vamos para allá Vale Segundo intento Con la saga De Majin Buu Y es más difícil De lo que creí Ok Más difícil De lo que creí Vamos a seguir atacando Vamos a seguir atacando Hasta que podamos Cambiar a Vegeta Muy bien Que Es Justamente ahora Para No calcule bien Ahora si Revival A revivir Mi Goku En mi país Son las 3 Y aún sigo viendo Gramajo Hermano Muchas gracias WTF Cambiamos al Pui Pui Que el Pui Pui Se encarga De cargar la partida Miren el daño De Pui Pui Es que Pui Pui Deidad Es que miren A Pui Pui Deidad Que hace su carta verde Así Y es conviable Con carta azul ¿No? Ojo que Un Pui Pui Se acaba de bajar Un Freezer Digo Digo Un Freezer Un Jiren Ok 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 Quieto A dormir Bardock El verdadero Guerrero Es Pui Pui Ojo Pui Pui Poco chiste Mucha broma Pero Pui Pui No está nada mal Eh Uf Era cobre de braz Ok Vamos a cambiar Al vellito Vamos a cambiar Al vellito El verdadero prota De Dragon Ball Sigue Pui Pui God Pui Pui Deidad Vale Tanque Regular ¿No? No recupera vida Eso sí Bellito Harta azul Lo come Lo como yo Va a esquivar No, no esquivó Bien Vamos a ver Qué tal pega Nada mal Nada mal Vamos a ver Qué hace con la main Una carta azul A ver Pum 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 Eh Pa' lobby Casi pa' lobby Casi pa' lobby Lo esquivará Sí Le dio tiempo de esquivar Ouch Pui Pui Deidad Tanquea Se lo come Bien Bien Pui Pui Deidad Acaba la partida Bien Un cambio más Y tenemos el LF Bueno Ya no va a ser necesario Ganamos 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 con el equipo De la saga de Majin Buu Muy bien No tratamos mucho Vamos Ahora sí Con Dragon Ball Super Y La batalla De los dioses Vamos para allá Ganamos con el equipo De la saga de Majin Buu Ahora toca dar un saltote A la batalla De los dioses Y miren Y miren el equipo Miren el equipo Esto va a doler Esto va a doler Vamos con las partidas Una vez No quiero ver esto En contra Vale Un Majin Buu Con cartas verdes Y yo con Bills LF Esto va a doler Vale Siguiente Partida Y va a doler ¿Por qué? Porque el rival Lleva un equipo Temático ¿Ok? Lleva un equipo Que consta De cartas verdes Hermano El Bills Es horrible Es horripilante Es asqueroso Creo que Hasta este Goku Pega más Va a doler Si va a doler Tengo que acabar Con el Majin Buu Lo más pronto posible El rival No es bot Porque sabe Lo que hace el equipo ¿Ok? Sabe perfectamente Lo que el equipo hace Porque yo también Lo he jugado Y lleva bastante lag Aunque Si hay demasiado lag Demasiado Ouch Ouch ¿Por qué me esquiva Tan rápido El Yeginove? No mames No mames No me esquives Tan rápido No me esquives Tan rápido Hermano Me va a dar algo Deja de esquivarme Deja de esquivarme Deja de esquivarme Bien ¿No se supone Que Majin Buu Era el que esquivaba? ¿No se supone Que Majin Buu Era el que esquivaba? Ok Bien Bien Tiene Ok Lo matamos Ya con esto ganamos Ya con esto ganamos Bien Bueno Si es que El Bills Se decide hacer algo Claro Estamos olvidando El pequeño detalle De que llevamos a Bills LF Ok Esta partida se queda Yo sé que no llevo Ultras Ni llevo equipos meta Pero llevo un equipo divertido Y es que así Se debería jugar Hermano ¿Cuántas cartas verdes lleva ya? ¿Cuántas cartas verdes lleva ya? Super necesario El racing O sea La partida Obviamente Vamos a ver el LF de Bills ¿O no? ¿O no? No hay pedo O sea El equipo es divertido Hermano Un Yajirobe Extreme Va a hacer más daño que Bills Esto debería ser señal De lo malo que es Va a empezar a farmear Cartas verdes El desgraciado Hermano El Yajirobe me va El Yajirobe me va a papear El Yajirobe me va a papear El Yajirobe me va a papear Ok, bien Ok 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 ¿Te imaginas que me papea el Yajirobe? Lo peor es que ¿Se acuerdan del video de las cartas verdes de Black? Yo comprendo el enorme potencial que tiene Yajirobe Así que no lo tomo a broma No lo tomo a broma Yajirobe podría parecer inofensivo Pero inofensivo no es Porque recuperé a Vanish con carta verde también Mira Bien, 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 bien Igual estoy desventa Es que defiende bien el Yajirobe Eso es lo peor El Yajirobe esquiva y defiende bien Así que fácilmente me podría ganar con el Yajirobe Bien Ay, es que hermano Ay, ayuda Me va a papear un Yajirobe No What the fuck con el daño No lo puedo soltar No lo puedo soltar Y es que también Llevo un equipo en el que el daño no sobra Me va a papear un Yajirobe Me va a ganar un niño Ok, ganamos Ganamos Esta partida se queda No pueden decirme que es bot Simplemente es una persona que se quería divertir Y la arruiné su diversión Ok Ganamos con el equipo de la batalla de los dioses Vamos con el siguiente Ok Honestamente ganamos de una manera muy graciosa Con este equipo Y toca Y toca La resurrección de Freezer Vamos para allá ¿Qué intenta el cabrón? Una caga Sí, es injugable Ah, me quedaba el Bills Me quedaba el Whis, perdón Ojo que remontamos con el Whis Vamos, vamos, vamos Dame el daño, dame el daño No, me va a hacer el EF No Dime por favor que lo tanquea 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 Por favor No, tanquear no sé por qué No lo voy a pensar Siguiente partida Blablabla Ok Siguiente partida con el equipo El equipo de la resurrección de Freezer Es el peor de todo el Showcase Ni siquiera el equipo de la batalla de los dioses era tan malo Ni siquiera el equipo de la batalla de los dioses era tan malo Pero Descubrimos que el Vegeta S azul Es mejor de lo que creí El Vegeta S azul que está ahí Es mucho mejor de lo que creí What the fuck El equipo podrá ser malo Pero ese Vegeta Ha cargado las partidas de una forma que Ni se imaginan Ouch Ouch Vamos Uy Bien Cambiamos al Vegeta azul Y miren Miren Nada mal Carta verde Tiene más daño de Blast Ok O sea se bufea el daño de Blast Bueno que de Strike tampoco hace nada mal Vamos Bien Main Cambiamos el Whis Excelente Y cambiamos al Freezer Bien Otra vez el Ui Si 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 Otra vez el Ultra Instinto es nuestro enemigo final Bien Carta azul Y guardamos la Main justamente para eso Justamente para eso Vamos a ver que tal No creo que se lo baje O si O si What the fuck Bueno Ganamos con el equipo de la resurrección de Freezer Vamos Con el torneo del universo 6 y 7 Vamos para allá Vale Pasamos del equipo de la resurrección de Freezer Y ahora Vamos al equipo de la saga de Champa Y si Esto va a doler Ven Estoy papeado Pero solamente queda ver como me papean Así como ven estoy papeado Muchas gracias Michael Vale Siguiente intento con el equipo de la saga de Champa Vamos para allá Y casi 4 horas de directo No mames Ok Siguiente intento Esto va a doler Ok Esto va a doler Es el Bellito Blue Contra mis dos pobres amarillos Digamos que mucha cosa no van a poder hacer Cartita verde Vamos Bien No Otro pie Va a doler Va a doler Va a doler ¿Por qué no me dicen que me escucho raro? El micrófono estaba atrás El micrófono estaba volteado Y nadie me estaba diciendo Hermano ¿Quién sabe desde a qué horas escuché así? Mi micrófono estaba al revés Y nadie me dijo Desgraciado Ok No somos el streamer Ay perdóname Su madre Ya no voy a confiar en ustedes pues No soy el streamer Ush ¿Por qué nadie me dijo? Recién se escuchó así Sí, sí, sí Sí vi O sea sí vi que se volvió el micrófono Pero no me di cuenta en qué momento fue pues Pero ven así Ush No soy el streamer Ay mamón Mamón como tú solo Whatever Mira justamente se está volviendo Se está volviendo a voltear el micrófono No sé Qué chingados Le generó repulsión al hijo de la madre De puta A ver Vamos que a ver Vamos que a ver Ninguno de los tres Sigue en Endurance Vamos una vez Me regaló el Black Me regaló el Black Me regaló el Black Lo rompiste De hecho ya está roto Por eso no se queda quieto El micrófono que tengo ya está roto Por eso no se queda quieto Me regaló el Black Me regaló el Black Sí, regaladísimo Ouch Ahora el problema que tengo es Me deja esquivar Me deja esquivar Bien Me recupero vida Cambio el Hit Probablemente la peor decisión de mi vida Puede cambiar al Ultra Instinto Pero no lo hizo No sé por qué Pero Kiabe MVP Menosprecié mucho el Kiabe Kiabe MVP Sin duda Podemos hacer la Ulti de Hit Pues no No me voy a arriesgar Ganamos Ganamos Bien Ganamos Ok Vamos Con La Saga de Black Sí, no me equivoco Sí, verdad La Saga de Black Acabamos con el equipo De la Saga de Champa Vamos Con la Saga de Black Y sí Esto va a ser más fácil Esto va a ser más fácil Vale Primera partida Con el equipo De la Saga de Trunks O bueno La Saga de Black Así que Vamos a ver qué tal sale Va a cambiar Calma, calma Bellito, calma También vamos al Zamas Para que termine tanqueando Exactamente Hizo un buen dropeo Pero Aunque mi Zamas es defensa Pega bien Aunque mi Zamas es defensa Pega bien Y aquí Es donde Entra en juego Las habilidades de Black Aquí es donde Aquí es donde Las habilidades de Black Entran en juego Si no Me deja Si no me deja Parálisis Claro está La del Black Rival Bueno es que Si no me dejaba Parálisis Tal vez Pudiera hacer algo Ojo 9-92 Y 9-94 Ambos andamos Tricardeando Mira De una No me la pienso No me la pienso De una Va a cambiar el Black Morado Bien 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 Final Come Come Toca 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 Excelente Ambos tienen cover De Blast Así que Vamos a tirar Blast Digo Ambos tienen cover De Strike Así que Vamos a tirar Blast Lo dije todo al revés WTF Y aquí Entran en juego Las habilidades de Black Si es que me dejara Atacar El hijo de puta Si me dejara Atacar Les podría enseñar Las habilidades de Black Pero no me deja Bien X de las habilidades Si Cada que las quiero mostrar Me termina atacando De vuelta Dios Uy Que asco La parálisis Cambia el Zamas Cambia el Zamas Bien Hermano WTF Con el daño WTF Con el daño Bien La main Va a esquivar Carta verde Y ranged Diramos Puro Blast Excelente Nos lo quitamos una Nos lo quitamos de una Bien Oigan Cada vez que meto el Black No me dejan utilizar la main Y es justamente lo que ocupo Y es justamente Ok El Black se va para afuera Que es lo que me está tocando los huevos Black para afuera Black para afuera Bien 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 Cambiamos Al Black Es que no me deja usar la main Y es justamente lo que ocupo Bien Bien Ahí está Main Carta verde Ahí está Carta verde Tengo que cambiar al Zamas Hermano Déjame usar el Black Ya está prácticamente ganada Si me dejara Ya está prácticamente ganada El equipo de la saga de Trunks del futuro Obviamente es God Porque es el que más maxiado tengo Qué pendejo soy Ok El Black no hace nada Ahí está Tú no hace nada Te lo come Y ganamos Ja 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 El Black no hizo nada Pero ganó la partida Vamos Con el torneo del poder Ganamos Con el equipo de la saga de Black Claramente Fue mucho más fácil Vamos Ahora sí Con el torneo del poder Vamos para allá No mames No 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 Me vengues a color No No Vamos Ok Segunda partida con el equipo Del torneo del poder Quiero acabar esto ya Quiero acabar esto ya Puedes atacar o algo por favor Maldito ultra distinto Maldito ultra distinto campero Y lo peor es que le funcione Es lo que me da coraje que le funcione Me da coraje que le funcione Eso es lo que me da coraje Bien 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 Seguimos atacando Y en cuanto podamos Cambiamos a la Evo Ken Cambiamos a Goku Bien Mal Bien Ja 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 Vale madre No mames Que perro Ok 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 Carta verde Quietecito Quietecito Excelente Le bajas lo suficiente Para bajarlo de No No le bajo de bolita Uy Tengo cover No pasa nada Tengo cover No pasa nada Quieto Excelente Me lo bajo de Dos cartas Y ulti 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 Cuatro horas ya de directo hermano Cuatro horas ya de directo Dios Bien Oigan y mañana es el Rebuild En Staff Ni siquiera sé si me voy a poder levantar para eso Dios 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 No tanquea Ahí está tu cover Gran majo En una hora es el Rebuild En Staff Como que En una hora Eras a las ocho No Ni siquiera sé si me voy a poder levantar para eso No supo utilizar el Resen No supo utilizar el Resen Vamos Tanqueamos Ulti Voy a tanquear un poquito Para que me pueda tirar la ulti Uy Ay 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 Así no se tanqueaba Ay 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 Creo que así no se tanqueaba Estoy seguro que el tanqueo no era así Estoy seguro que así no funcionaba el tanqueo Bueno Ganamos Ganamos Y vamos Con DBS Broly Para acabar Ya 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 Ah Vale Ganamos con el equipo de El torneo del poder Vamos Con Super Broly Gran majo Porque Dragon Ball Super Broly Si es una película La película es canon Y aquí en el chat No me están dejando en paz Además de que está Broly Estando Broly ¿Quién se podría negar a jugar contra él? Pero Vámonos Que aquí son La 1.21 de la mañana Y vamos 4 horas en directo Vamos ya Vale Dragon Ball Super Broly Vamos para allá Vale Equipo Dragon Ball Super Broly Se me desconectaron los putos audífonos Pero tengo fe Tengo fe Tengo fe Me desconectaron los putos audífonos Ahorita estoy atacando con el Broly este De Broly este feo Que no es mi Broly Bien No bien Ok Tranquilos Ay no escucho la puta Puta partida No escucho la partida Se me desconectaron los audífonos No puedo jugar sin escuchar No puedo jugar sin escuchar Ah Ok Ya Se compusieron por fin Ahora si Vamos a remontar lo que Vamos a remontar lo que casi pierdo Ok Vamos a remontar lo que casi pierdo La carta azul de este Broly pega mucho Pega mucho Cambiamos a mi Broly Tanqueamos Tanqueamos So bien Carta verde Bolita para que se asuste Y ya no bolita Pero es que mira hermano Y se preguntan por qué me gusta Broly hermano Y se preguntan por qué me gusta Broly Me acabo de Me acabo de bajar A esos tipos Me acabo de bajar a esos tipos solamente con Broly Gojita ¿Cómo andas? Ok Vamos a atacar con ese Broly verde Que no es mi Broly Dos segundos y entra mi Broly Ok Dos segundos Y gana el gaming Bien Es que miren El daño que hace mi Broly Carta verde Bien No sé que intentaba Lleva dos Saiyajins aún así Así que tengo Endurance Lleva dos Saiyajins Así que Tengo Endurance No sé si el Guiño tenga Anti-Endurance No sé si el Guiño tenga Anti-Endurance Pero este no tiene No tiene Gramajo el micrófono Perdón Nadie me avisa Lo siento Bien Ok El Guiño tiene Endurance Bueno Revival Así que Este Racing Probablemente no valga para mucho Vamos a ver Dime por favor Que Ok Mínimo lo acertamos 1.24 de la mañana hermano 1.24 de la mañana Dime por favor Que ganamos en esta El Guiño revive Obviamente Si hizo lo suficiente Para revivir a Goku Yep Muy pocas veces He visto que el Guiño no reviva Lo cual es Sucio Porque Yo quería que fuera un Guiño Medio chetado Ok Su madre Broly Tanquea Broly Todos están tus manos Bueno La jugó mal Bien Tiene cover de Es que hermano Mira el daño Que hace el Broly Mira el daño Hermano Y luego me preguntan Por qué me gusta Ese Broly Y luego me preguntan Por qué Por qué me gusta Bien Ok Ese Broly Se muere Y tengo que Víctor Sinan Muchas gracias Por el follow Para afuera Ganamos Ganamos Con Dragon Ball Super Broly Vamos con Super Hero Para acabar con esa tortura Ganamos Con Dragon Ball Super Broly Obviamente Mi Broly Iba a carrear Y vamos Con Super Hero Para acabar con esa tortura De una vez Última partida Espero que sí Por favor Con Super Hero Vamos Segunda partida Con Super Hero Nos acaba de tocar Un campero Asqueroso Que me acaba de quitar Todos los ánimos Pero tengo fe Tengo absoluta fe Si es que el tipo Me suelta Ok Bellito tiene anti cover Bellito tiene anti cover Hay que ponernos serios Ok Son las 1.34 de la mañana Y quiero acabar esto ya Quiero acabar esto ya Quiero ir a dormir Tranquilo Sabiendo que gané la partida Carta verde Eso me da anti cover Y anti endurance Main Exactamente Es que como me dan asco Porque hay tantos camperos A esta hora hermano Hay demasiados camperos A esta hora Dios Muy bien Carta verde Me va a dar una carta Una carta física La carta verde Aparte de darme Este Anti cover Ojo que Poca broma Que el magenta Poca broma Que el magenta Se esté Peleando contra un Bellito blue Muy poca broma No me diga No me gana Me gana Me gana No Bien Nos bajamos al Bellito blue Dime que si Mira Ninguno de sus personajes Tiene endurance Yo digo que directamente Risen Ojo que el magenta Está carreando El magenta Carreando hermano Ninguno de sus personajes Sigue endurance Así que nos bajamos Directamente el bellito Bien Bien Cuatro horas y media Grabando hermano Cuatro horas y media Grabando Bueno También consideramos Que fue prácticamente Hora y media De la tier list Así que son dos horas y media Magenta en BP Sí, sí, sí Pero falta Encojan bestia hermano Ok, no se cargó La gauch Me deja esquivar No se cargó La gauch Me deja esquivar Eso es bueno para mí Va a atacar de una Mal No le hice mucho daño No se compensó el daño Su madre No queda de otra Que tanquear Meteré al magenta Ya Meteré al magenta Para que pueda Bien Magenta por favor Ya nos cargaste una vez Carrear una vez más No te hace daño Magenta Carrear una vez más No te hace daño Vamos por favor Magenta Magenta Dame otra carta Magenta Ok Oye Poca broma El magenta Eh Poca broma El magenta Carta azul Se va a confiar Bien Para afuera El gojan bestia Bien Solo queda el freezer Pero el freezer es un asco También Carta verde Carta verde Magenta El MVP Eh Dios Magenta Super MVP Hay más cartas Bien Poca broma El magenta Poca broma El magenta Déjame cambiar Bien 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 Magenta Lo dice todo de ti Y por eso te admiro Magenta Lo eres todo Magenta Magenta Y para colmo va a ser daño residual Y para colmo va a ser daño residual Grande Grande Magenta Dios Don Riatón Bien Ok Hermano Magenta God Magenta El God Si van a comentar algo en YouTube Que sea magenta God No quiero nada más Ganamos 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 Gracias Magenta Gracias Vamos a despedir el video Ya Vale chicos Honestamente Este video Ha sido de los que más Me ha costado Grabar Porque la diversidad De personajes Y equipos Es bastante Fue complejo Armar un equipo Para cada saga Pero gracias A mi chat Y gracias A todas las personas Que me acompañan En directo Aquí en Twitch Fue bastante Más ameno Nos llevamos Cuatro horas Y media De directo Y son las Una treinta y nueve De la mañana Pero lo logramos Muchas Pero muchas Gracias Por ver este video Y La gente de Twitch Se está despidiendo En este momento Y Dicho eso Y ya sin más dilación Dios esperen No olviden dar su like Si el video te gustó Compartir Me gustaría muchísimo Escribirse Me gustaría muchísimo más Síganme en todas mis redes sociales Y Pues Me despido Yo soy Gramajo Gramajo Lo logramos Y nos vemos En la próxima Chau 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 ¡Suscríbete!